¡Salt! ¡No, es que! En vivo desde la trailer Difícil es el amor Difícil es el amor Más si se busca el credor No hay margen para fallar Te lo puedo jurar Si lo buscas conmigo Oye lo que digo Mientras tendrá vida Te voy a adorar Desde que el día se va Hasta que llega otra vez Pensando en ti Nada va Estrella en miro Voy a llover y no me vas a creer Pero grito tu nombre Y aunque tenías hombre El fin del día se ha de conceder Porque no es nada malo Amar con locura y desear ser amado Hablarle a la luna es costumbre de humano Que quiere mandar un mensaje de amor Es costumbre de humano Pedirle a una estrella Que toque tu alma Que bien que por ti Yo he perdido la calma Y quieres mandar A mi corazón A mi corazón Hablarle a hablar Hablarle a la luna es costumbre de humano Que quiere mandar un mensaje de amor Porque no es nada malo Pedirle a una estrella Que toque tu alma Que bien que por ti Yo he perdido la calma Y sepas que vive De mi corazón